¡Hagamos el amor! Es tan bello y tan hermoso lo que nos está pasando Este amor es tan sincero y tenemos que cuidarlo No dejemos que la envidia se trompe de nuestras vidas No debemos de guiarnos de los que dicen mentira Seguro que han contado y te han dicho cosas mías Solo buscan separarnos, quieren destruir mi vida Si sabes que te amo más que a nadie de este mundo Eres tú mi pasado, mi presente y mi futuro No dejemos que destruyan, como dices ¡Hagamos el amor! Luchemos contra la maldita fuerza de la envidia Ganemos la batalla en otra vez tú por vencida ¡Hagamos el amor! ¡Hagámoslo ahora! Si está todo aclarado, quitemoslo la ropa Te quiero demasiada, como para hacerte daño Sería incapaz de amar mi vida ¡Cuánto te amo! ¡Hagámoslo ahora! ¡Hagámoslo ahora! ¿Quién vino a decirte que yo te he engañado? Te va a ser alguien que quiere arrancarte de mis brazos No voy a permitirlo, no voy a soportarlo Maldita esa persona, la que busca separarnos Otra vez el silencio de ti se apoderado No has dicho una palabra, todo el tiempo yo he hablado Pongamos puta parte y acabemos ya con esto No ves que estoy muriéndome de ganas y de deseo No dejemos que destruya nuestra relación ¡Dice! Hagamos el amor, no perdamos más el tiempo Pongamos de más fuego esta pasión que va por detrás Luchemos contra la maldita fuerza de la envidia Ganemos la batalla, no te des tu por vencida Hagamos el amor, hagámoslo ahora Ya está todo aclarado Quedemos una romba, te quiero demasiado ¿Cómo van a hacerte daño? Sería incapaz de amar mi vida ¿Cuánto te amaba? ¡No! ¡Maldita mentirosa! ¡Oye! ¡Qué locura! ¡Ya está todo aclarado! ¡Ya está todo aclarado! Quiero que no te espino una Pero contigo ninguna Nunca pudiste olvidarlo, así que mejor ¡Eso! Te pides que te perdone Que ya no habrá más errores La verdad que no es tan fácil esto de olvidarte o darte otra oportunidad Y aunque no quiero intentarlo, tengo que aceptarlo Canta deportivo DJ, maldita Yo me di cuenta de tu cruel mentira No te importaba lo que sentía Y disparaste tu arma sangre en guía Maldita mentirosa, me fui tan dejos a curar mi vida Y ahora tú vuelves arrepentida Porque no queda ya nada en tu vida Venga chancha, venga chancha, venga chancha Eso es, el grito de las chicas para el Yon y Che Eso es, un rumba Maldita mentirosa, yo me di cuenta de tu cruel mentira No te importaba lo que sentía Y disparaste tu arma sangre en guía Maldita mentirosa, me fui tan dejos a curar mi herida Y ahora tú vuelves arrepentida Porque no queda ya nada en tu vida Ni en tu corazón Rico, que mamás ¿Dónde está la palma arriba?